Hola, pues nada, 30 segundos más tarde, aquí estoy, que esto de los ascensos en Japón es flipante, me tardan nada. Bueno, mmm, mmm, qué miedo, mirad, es increíble, es increíble, es increíble, no alcanzas a verlo todo, o sea, no, es increíble. Tengo un poco Paco Martínez Soria ahora mismo, ¿no?, pero está bien. Pues nada, os voy a hacer un, hacemos un tour, ¿no?, vamos a dar una vuelta, a ver si vemos algo, algo que se pueda apreciar. Bueno, de hecho, voy a poner el teléfono aquí. No sé cómo se verá. Lo, es, es amazing. Voy a darme una vuelta, a ver qué reconozco, y ya, y luego cenita y última noche. Mañana hay que madrugar un montonazo y tengo como 24 horas de vuelo, con lo cual, creo que la diversión se ha acabado ya. Y las vacaciones casi también. Así que nada, nada, si hay algo interesante, hago otro vídeo.